El 5 de febrero de 1912 En el 5 de febrero de 1915, la presidenta Estela Martínez de Perón firma el decreto que ordena al ejército iniciar el operativo de independencia. Más de 3.000 soldados se ubican en la provincia de Tucumán. Instalan el toque de queda. Las órdenes son aniquilar todo foco subversivo. El general Vilas está a cargo del operativo. Su idea es cortar el abastecimiento de la guerrilla. Con el fin de combatir a un minúsculo grupo insurgente, se pone en marcha un plan de fuerte control represivo sobre la población civil. Al poco tiempo, Vilas crea en una escuela de Famaillá el primer centro clandestino de detención del país. Por el lugar pasan más de 1.500 personas. La mayoría de ellos sufren torturas y muchos son asesinados y desaparecidos. Este modelo se replica un año después en todo el territorio nacional. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado y la Junta de Comandantes se hace cargo del gobierno. A partir de ese momento, el plan represivo practicado durante el operativo de independencia en Tucumán, se pone en marcha en toda la Argentina de manera sistemática y organizada. Gracias por ver el video.